La Asociación de Industriales de la Región Norte pidió al gobierno dominicano aprovechar mejor las relaciones con Haití, ya que la Región Norte está obligada a incrementar sus exportaciones. Lina García de Blasco, presidenta de AIREN, manifestó que las 14 provincias de la Región Norte están obligadas a incrementar su participación en las exportaciones nacionales si se desea impulsar un desarrollo sostenible en la zona, el cual ha de sustentarse en la agropecuaria, la industria local, de zonas francas y la agroindustria. Señaló la señora que ciertamente la región se ha beneficiado del fortalecimiento del sector turístico y que el consumo interno es muy significativo, muy significativo, pero no es suficiente. Como organización representante del sector industrial, tanto de pequeñas, medianas y grandes empresas, tenemos un desarrollo creciente del turismo, pero sustentamos el grueso de nuestra producción y empleo en la agropecuaria, la agroindustria y la industria. Segmentos productivos a quienes urge fortalecer nuestras exportaciones. La señora Lina García de Blasco habló en esos términos al ser reelecta para un nuevo periodo al frente del AIREN, donde también se hicieron tres reconocimientos especiales, que es la organización más representativa de los industriales de la zona norte de la República Dominicana. Gracias.